A menudo se señala que las guerras son un fenómeno inevitable. Y al parecer nos hemos acostumbrado a creer que así sea. Sin embargo, si se analizan las características de las realidades de cada tiempo, podemos establecer que el hombre siempre ha tenido en sus manos los medios para construir una convivencia pacífica. Afortunadamente no son pocos los hombres que así lo piensan y que además luchan por este último ideal. Es el caso del abogado y periodista Frederick Pasi, quien consagró su vida al ideal pacifista. Frederick Pasi ocupó en 1867 el cargo de secretario general de la Sociedad Francesa de la Paz y posteriormente de la Liga de la Paz y la Libertad y de la Liga Internacional para la Paz Permanente. Fue elegido para la Cámara de Diputados en las elecciones de 1881 y 1885, en cuyo cargo se opuso a la política colorealista de Jules Ferri y permanece en la memoria como el diputado que quiso prohibir las guerras. En 1888, a la cabeza de una delegación de diputados franceses, se reunió con el británico Sir William Randall Kramer, el que recibiría el Premio Nobel de la Paz en 1903, quien dirigía una delegación de diputados británicos. Como consecuencia de esta reunión, un grupo de parlamentarios franceses, británicos, italianos, españoles, daneses, húngaros, belgas y americanos fundaron la Unión Interparlamentaria de la que Pasi fue uno de sus primeros presidentes. Cabe destacar que actualmente la Unión Interparlamentaria es el principal interlocutor parlamentario de las Naciones Unidas y lleva la voz de los parlamentos a los procesos de toma de decisión de las Naciones Unidas, presentando regularmente sus resoluciones a la Asamblea General, realizando declaraciones, participando en debates y organizando reuniones parlamentarias sobre los temas claves de la Agenda de la ONU. Frederick Pasi consagró su vida al ideal pacifista, por lo cual recibió el Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre de 1901, siendo miembro del Consejo de la Oficina Internacional por la Paz.